Y seguimos hablando ahora de voleibol y nuestro máximo representante en la Superliga Masculina. Hablamos del Club Voleibol Guaguas y para ello ya nos acompaña uno de sus jugadores, Matt Nitsch. ¿Qué tal, Matt? Muy buenos días. Buenos días, Fátima. Muchas gracias por acompañarnos, Matt, en este inicio de temporada en Liga para el Club Voleibol Guaguas, que está siendo espectacular. Cinco partidos, cinco victorias, así que entiendo que muy contentos, ¿verdad? Sí, todos estamos muy contentos. La verdad que ese año está yendo muy bien para nosotros. Aunque tuvimos complicaciones en Europa, aquí en España estamos haciendo muy buenos partidos últimamente. Las claves, Matt, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes que está haciendo que el equipo logre tantas victorias consecutivas? Sí, yo diría que el voleibol es un deporte muy emocional, donde se juega mucho con las emociones. Y lo clave, o el clave para nosotros ese año, es que estamos un grupo muy unidos dentro del vestuario. Y cuando tienes ese piña en el equipo, es muy difícil que un rival, un equipo, viene y te supera. Porque estás tan unido que cualquier complicación que enfrentáis, siempre lo vas a superar, porque estás jugando con tus mejores amigos, que son como tus hermanos, como tu familia. Este fin de semana se enfrentan al Barça, actualmente segundo clasificado de la Liga. Va a ser un partido complicado, seguro, Matt, ¿verdad? Sí, va a ser un partido complicado, pero tenemos la ventaja de jugar en casa y jugamos a una buena hora. Y como dije antes, que el voleibol es un deporte donde se juega tanto con las emociones, que tenemos ese ventaja de jugar en casa y si llenamos el SID aquí en Las Palmas, nos ayude aún más. Hablabas antes de ese lunar negro que han tenido en este inicio de temporada, que es la competición europea, quedaron eliminados de la SEV Challenge Cup. Entiendo que es un duro golpe, Matt. Sí, claro. Que jugar partidos así internacionales es un orgullo para representar a España o a tu club, a tu isla, a tu ciudad. Y cuando no puedes superar a esa barrera de avanzar a la próxima cruce, claro, es una pena. Pero la verdad es que hemos jugado bien, pero en el segundo cruce los búlgaros han jugado mejor que nosotros, pero tenemos que seguir adelante y ir para todo en España. Ir a por todo, esos son los objetivos del equipo este año, pelear por todos los títulos que les quedan, Matt. Claro, ahora mismo vamos invictos en la liga, así que no queremos fallar ahora mismo y perder ningún partido. Si seguimos así, la cosa pinta bien para nosotros. Matt, es tu tercera temporada ya en el Guagua, el tercer año en la isla. ¿Qué tal te estás encontrando deportivamente y también fuera de la pista? Pues genial, la verdad. Yo creo que el ambiente aquí en las islas y en Las Palmas en Gran Canaria es tan genial que puede ser que tú tienes un día malo en la pista, en el entrenamiento, en un partido, pero el momento que tú sales del pabellón aquí en el centro insular en Las Palmas y ves el mar o tú puedes ir a cualquier playa o cualquier restaurante y la gente son tan amables que eso te ayuda bastante al nivel mental. Así que yo estoy totalmente encantado de estar viviendo y jugando aquí. Te he leído en alguna entrevista que has dicho que Gran Canaria es el mejor sitio de Europa para jugar a voleibol. Sí, ya que llevo aquí tres años y cada año tenía un contrato por un año y siempre pienso en irme o quedarme y cada vez que tú pones a comparar las opciones de quedar o vierte, en cualquier sitio vas a tener una mejor vida que Gran Canaria o las Islas Canarias. Matt, hablabas ahora de la importancia de la fuerza del centro insular de los deportes, ese partido ante el Barça que va a poder seguirse en Televisión Canaria, pero anima también a los aficionados a que vayan ahí y estén con ustedes, que el apoyo ese seguro que también va a ser fundamental. Sí, el apoyo de público ayuda bastante, aunque para un aficionado no puede ser que parezca tanto, pero para los jugadores, mientras que tú estás dentro del campo y tú miras para arriba y ves 3.000 personas apoyándote, la verdad es que ayuda bastante y en el contrario, si tú eres un jugador de Barcelona y tú miras para arriba y ves 3.000 personas que están luchando en contra de ti, también es un punto fuerte en contra de ellos. Muy bien, pues Matt Nitsch, jugador del club voleibol Guaguas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que siga todo igual de bien en esa competición ligera. Lo primero, una victoria ante el Barça. Gracias, Matt. Muchísimas gracias, un placer.